No tengo ni siquiera un reproductor Vamos a escuchar los quietos en la radio Te haré una lección Entre nubes de humo y el sonido de un acordeón La puerta que cierra, lo que nos espera Lo que nos enciende y los ochentas Son todo para mí Suavecer es mi vida, ya me voy a dormir Te escapai 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 Gracias por ver el video.